hola bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo descomprimir archivos RAP en windows 11 y windows 10 por desgracia no lo podemos hacer con las herramientas que vienen por defecto en windows así que tenemos que descargar un programa yo he probado muchos y este es el mejor de ellos voy a copiar el enlace para dejarlo en la descripción del vídeo así ustedes pueden entrar aquí directamente os recomiendo la descarga con el archivo ejecutable esta es la de 64 bits y esta es para dispositivos de 32 bits para saber si tenemos 32 64 vamos a ir a la lúpida la lupa vamos a escribir panel de control entramos en el panel de control después tenemos que ir a sistema y seguridad entramos a sistema y dentro de sistema en especificaciones del dispositivo pues tienen aquí tipo de sistema sistema operativo de 64 bits por lo tanto vamos a descargar el archivo ejecutable de 64 bits y clic en download empieza la descarga le dan abrir a ese archivo que hemos descargado para que empiece la instalación nos dice que reinstalamos así que reinstalan digo si reiniciamos vamos al archivo rar que tengamos pulsamos con el botón derecho en el caso de windows 11 le tenemos que dar a mostrar más opciones y en el caso de windows 10 directamente saldrá este menú entonces buscan 7 zip y le dan a extraer aquí ya ustedes después pueden trastear las demás opciones y bueno pues básicamente eso es todo debe de aparecer la misma carpeta lo que estaba comprimido y bueno pues aquí lo dejo queda pendiente un tutorial más a fondo sobre lo que puede hacer este programa de compresión y descompresión de archivo nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y hasta pronto y